¿Han escuchado este dicho tan sabio, a caballo regalado no se le mira el colmillo? Es como si les regalaran un pastel y empiezan a buscarle defectos. ¡Exacto! Sería como ganar un partido y en vez de celebrar, buscarle fallos al trofeo. ¡Rarísimo! Así que recuerden, si les regalan algo, disfrútenlo sin buscarle peros.